¡Ojo! ¡Quedan dos! ¡Toma, puto! ¡Ojo! ¡Ofi! ¡Ojo! Esperen, ahí viene Mickey. ¡Ofi! ¡Te estoy llamando a comer! ¿Qué estás haciendo? Si le digo me saca la puto... ¡Ojo! Estaba viendo unos videos en mi celular. ¡Ojo! ¡Más te vale que no sea Free Fire! ¡Ajá! ¡Ya sabes! Creo que ya se fue. ¡Juguemos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ajá! ¿Con qué videos, eh? ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Micky, no lo siento! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rata puta! ¡Cállate! ¡Ajá!